La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos aprobó una rebaja del 30.3% en el costo de la generación eléctrica del ICE para el último trimestre del año. Esta disminución se aplicará entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2022, tras la aplicación del oficio de la Metodología del Costo Variable de Generación, la cual se actualiza cada trimestre. La Arecep analiza tres variables. El gasto en combustible utilizado por el ICE para generación térmica, el valor de las importaciones del mercado para sustituir generación térmica y el valor de las exportaciones al existir excedentes. Además, en este ajuste corresponde la liquidación del periodo de mayo a julio de 2022. Dado de que el ICE es el principal proveedor de energía para otras empresas distribuidoras, la rebaja en la tarifa de generación provoca una rebaja en cascada, que favorece a los abonados de todos los sectores de consumo del país. Hablamos de residencial, industrial, comercial y de servicios. El beneficio es diferenciado según la empresa distribuidora. La disminución será del 18.9% para los abonados del Instituto Costarricense de Electricidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!